bienvenidos de nuevo amigos de youtube en el vídeo de hoy quiero enseñaros este smart tv de la marca lg que corresponde a la serie mt49s de los que hay dos tamaños este es de 70 centímetros o 28 pulgadas de diagonal mientras abro la caja podréis observar en la imagen que anuncia que es un smart tv con el sistema web os esta es la versión 3.5 de 2017 con el que podréis ver lo que os propongáis grabar los programas de televisión ver las fotos y vídeos del móvil o el pc y escuchar vuestra música favorita desde el televisor teniendo un servicio a la carta mediante wifi o land para la red de nuestro hogar y mientras voy sacando los accesorios de la caja que os mostraré con más detalle a continuación os comento que este televisor aunque también está destinado a ser el monitor de nuestro pc tiene una resolución de 1.366 x 768 puntos por tanto es una pantalla hd con gran calidad de imagen con un consumo de 25 vatios y clasificación energética a plus un detalle a tener en cuenta si queremos pagar menos en la factura eléctrica este es el aspecto que tiene nuestro televisor o monitor fuera de su embalaje el siguiente paso es abrir esta bolsa para mostraros los accesorios que acompañan a este televisor o monitor según el uso que cada persona desee darle para empezar el mando a distancia que comentaré más tarde el cable de alimentación y su transformador externo incluye las pilas para el mando a distancia un cd con las instrucciones más detalladas y en varios idiomas los tornillos para el pie del monitor que no voy a instalar pues este televisor irá anclado a la pared y por último la garantía y la guía rápida con el material que se adjunta de forma detallada y la conectividad del panel trasero que también comentaré este es el panel trasero del smart tv tiene entrada televisión coaxial y entrada para televisión satélite además dispone de entrada de vídeo por componentes y entrada de audio rca conexión de cable red dos conexiones hdmi salida óptica de audio la conexión de alimentación eléctrica en el lateral un puerto usb con función de grabación y puerto para interfaz en la parte inferior el botón de encendido y a modo de joystick para el resto de funciones por si no dispusieramos del mando a distancia no tiene salida para auriculares un detalle que se está generalizando en los fabricantes pero tengo este adaptador para solucionarlo y que se conecta en la salida óptica de audio digital que aún no he probado pero que ya mostraré en otro vídeo este es un mando convencional con sus funciones de encendido y apagado ajustes y teclado numérico este botón es para acceder a las funciones de smart tv y como detalle un botón con acceso directo a netflix y otro amazon pero para disfrutarlo debes tener internet y estar suscrito a la plataforma a destacar también la función de grabación y resto de funciones como si de un reproductor de dvd se tratase sencillo de manejar pequeño e intuitivo para que este vídeo no se haga muy largo dedicaré próximamente otro a mostraros cómo se configura este smart tv la instalación de canales también a ordenarlos a conectarlo mediante wifi y otros detalles y como siempre si os ha gustado este vídeo no olvidéis suscribiros al canal para no perderos los siguientes vídeos